Música Inspirate con las canciones, fortificate con los ritos y perfeccionate con la música. Música Hasta el día de hoy se aplica este precepto de Confucio en los actos de homenaje al gran sabio de Kufú. Hace dos mil años surgían por doquier en China nuevas corrientes políticas y filosóficas. Confucio era uno de los tantos sabios y predicadores itinerantes de la época. Después de haber buscado en vano por toda China al soberano ideal, el sabio decidió regresar al estado de Lu, situado unos 500 kilómetros al sur de Pekín. Se supone que en este lugar haya estado el albaricoquero bajo cuya sombra solía leccionar a sus discípulos. Confucio del chino Kon Fu Tzu, el maestro Kon, idealizaba a los míticos soberanos de antaño que supuestamente habían gobernado apoyándose tan solo en la fuerza de su propia virtud. El sabio chino buscaba el futuro en el pasado. Música Después de su muerte el príncipe de Lu hizo construir un pequeño santuario en homenaje al sabio político fracasado. Dos centurias más tarde, comprendiendo al fin que los preceptos de Confucio legitimaban sus ansias de poder, los emperadores chinos lo elevaron a la categoría de doctrina estatal. Cada nueva dinastía hizo lo suyo para realzar la magnificencia del templo de Confucio en Kufu. Música Ojos de guardianes Estatuas de animales en el camino de las almas hacia las tumbas de los descendientes de Confucio. Los caballos simbolizan el alto rango de los funcionarios. Las ovejas, la piedad infantil, el respeto y la obediencia a los mayores es uno de los principios cardinales de la doctrina confuciana. Es culta militar para los tataranietos del gran sabio en su camino al más allá. El reconocimiento negado a Confucio en vida benefició con creces a sus descendientes directos, muchos de los cuales fueron enterrados como príncipes. Tumbas de distintas épocas. Durante siglos, todo el que llevaba el apellido Kong del ilustre sabio tenía derecho a ser inhumado en el bosquecillo sagrado. Tumbas de princesas. Los descendientes del maestro eran exaltados a la nobleza y casados con hijas de emperadores. Muestras de gratitud, pues el confucianismo legitimaba el poder del Hijo del Cielo. Durante más de dos mil años, rigió su conservadora doctrina, resumida en estas cuatro frases. El emperador obedece al cielo, el súbdito al emperador, el hijo al padre, la esposa al marido. Sin duda, la rígida jerarquía confuciana era un cómodo instrumento para el ejercicio del poder. El más sabio de todos los maestros antiguos reza la inscripción en la lápida de su tumba. Antáneo, quien rebasaba el portón del templo de Confucio en Kufú, había recorrido ya un largo camino en la vida. Tras décadas de aprendizaje memorístico de textos casi ininteligibles y un sinfín de exámenes, era candidato a un cargo de funcionario estatal. Para los altos funcionarios o mandarines se estableció la costumbre, y más tarde incluso el deber, de peregrinar hasta aquí antes de tomar posesión del cargo. Estos cipreses, plantados por manos imperiales, simbolizan la eterna validez de la doctrina de Confucio. El amarillo era el color imperial. En el imperio chino ningún mortal en su sano juicio osaba emplear tales tejas. El templo de Confucio era una excepción de la regla. Los dragones del techo, símbolo del hijo del cielo, son un testimonio más del respeto imperial al maestro. El camino sagrado hacia el templo principal debía inspirar nobles sentimientos de veneración y respeto, quizás también una alegría anticipada. A partir de ese momento quedaban despojados todos los obstáculos al enriquecimiento personal, pues los altos cargos estaban asociados a jugosas prebendas. Tichos triples con las puntas dobladas hacia el cielo, construcciones de madera sin un solo clavo que han resistido incólumes el paso de los ciclos. La arquitectura china alcanzó su perfección en esta obra. Solo los palacios de la ciudad prohibida pueden competir con los edificios del templo de Confucio. Antes de ascender al trono o después de una campaña militar victoriosa, los emperadores peregrinaban a Kufú y hacían esculpir en piedra su alabanza a Confucio, maestro y ejemplo para diez mil generaciones. Los textos de esta biblioteca esculpida en cientos de estelas eran constantemente copiados y aprendidos de memoria. Sin embargo, el propio Confucio no dejó nada escrito. Al igual que los textos bíblicos, sus enseñanzas solo fueron puestas en blanco y negro generaciones más tarde. Los emperadores se consideraban jefes del culto a Confucio. El cumplimiento de los ritos lo delegaron en los descendientes del sabio, quienes poseían una espaciosa residencia al lado del templo de Kufú. 463 habitaciones en un terreno de 16 hectáreas. Aquí tenían su corte los tataranietos de Confucio de apellido Kong. Pero lo cierto es que la modestia y el humanismo, predicados por su celebérrimo antepasado, eran sentimientos ajenos para la mayoría de sus descendientes, que vivían como príncipes feudales, cobraban impuestos y tenían centenares de sirvientes. Huyendo de los comunistas, el tataranieto de la 76ª generación se refugió en Taiwán, junto con Chiang Kai-shek. Buena parte de la residencia fue saqueada y destruida. No obstante, la mansión de los Kong sigue considerándose oficialmente como uno de los mejores ejemplos de la cultura habitacional china. El salón privado se conserva tal como quedó después de la fuga de su propietario, en 1949. Las pipas de agua al alcance de la mano en el cuarto de trabajo. Aquí el anfitrión recibía a los estudiosos de Confucio y sostenía con ellos doctas pláticas sobre la materia. Todas las piezas se comunican entre sí. El único sitio realmente íntimo se hallaba detrás de la cortina de la alcoba. Y como era usual en la china de aquellos tiempos, los señores Kong tenían siempre varias concubinas. La intrincada arquitectura de la mansión estimulaba el juego de poder, celos e intrigas. Separado de los oscuros edificios de la residencia por una simple pared, sobresale por su techo amarillo el salón de la gran perfección, la galería de antepasados de Confucio. Fue construido en 1730 y es el más alto de todos los templos chinos. Pero el confucianismo no siempre fue tan apreciado. La revolución cultural de los años 60 lo puso en la picota como una ideología reaccionaria. Los irreverentes guardias rojos maoístas hicieron a Ñicos la estatua del filósofo. Esta réplica en yeso fue develada en 1984. Festejos por el 2550 aniversario del nacimiento de Confucio. Hoy la herencia confuciana es otra vez bienvenida en China y Asia donde se vuelven a ejecutar públicamente las piezas musicales y ritos de danza tradicionales. Y diez columnas esculpidas en bloques de piedra sostienen el doble techo del templo. Dragones jugando con el sol. La calidad artística de estas tallas en piedra es tan extraordinaria que se dice que eran discretamente tapadas antes de la visita del emperador. No fuera a ser que el Hijo del Cielo sintiera envidia al constatar que en su propio palacio no las había tan perfectas. Uno de los deberes de los descendientes de Confucio consistía en celebrar en el templo grandes ceremonias de siembra y cosecha, homenajes a difuntos y cumpleaños. Se supone que el propio Confucio haya fijado el número de músicos y bailarines, los instrumentos y la secuencia de pasos. Pero lo cierto es que las festividades actuales apenas permiten apreciar la importancia que tenían antaño. Ningún emperador chino se ha guiado jamás por el ideal confuciano del gobierno basado en la fuerza de la virtud y el ejemplo personal. Pero eso sí, casi todos han hecho sacrificios en honor al famoso sabio. El templo de Gufu, tantas veces reconstruido y ampliado, ha sobrevivido al paso de los siglos. Confucio se ha convertido en el símbolo de la cultura tradicional china. Continua en el símbolo de la 정부a. El templo de la escuela